¡Gracias! Nos estábamos tocando esta canción de ahí, nos estábamos volando del costumado del 97. Si nos hubiera mucho entonces, íbamos a estar, 16 años después, jugando otra vez, con Madrid, con vosotros, otra vez, con todos vosotros, os juro que yo lo había querido. Además, yo creo que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos recorrido, todos los sitios que hemos tocado, ha sido increíble, somos muy afortunados. Pero ahora mismo yo siento que todo eso era para llevarnos a estar esta noche muy bien. ¡Gracias! Antes de irnos, queremos, este año hemos estado quedando en la universidad con la universidad del 25.000. No queremos despedirnos sin hablar, gracias, y si os apetece, les dais un aplauso a nuestro equipo, les damos muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Así que, un millón de gracias a las demás por acompañarnos en esta noche tan increíble con nosotros. Ojalá que dentro de un tiempo podamos volver a darles. Yo creo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Geniales, rosalas y seviores de todo sin estativity una apicada a ninguno! ¡Ojalá! ¡Muchísimas glorifiedades a siempre! ¡Pero gracias a todos! ¡El Mississippi no venga a mil vezes! ¡El Messiah no venga a mil vezes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!